Bueno, señores, y como le decía hace un momentito, el presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader y Corona, ha adoptado una serie de medidas como forma de presionar para que se detenga la construcción del canal. Sin embargo, el gobierno haitiano no está en eso y está tratando de ganar tiempo, cuestión de que se termine, de que se termine la obra, que ya está muy avanzada y que está a punto de terminar. Ya usted vio cómo está el túnel que va a comunicar esa área con el río. Ya prácticamente están tomando el agua. Y Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, se rodeó de guardias por todas partes para anunciarle al país y al mundo las medidas, las medidas que está adoptando para presionar a Haití a que frene la construcción de ese canal. Luis Abinader habló con los periodistas de esta manera. Por favor. Por favor. A partir de las 6 de la mañana, mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará centrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya y tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano y admitido por ellos, tienen problemas de control en su territorio y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Presidente, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Presidente, ¿no temen que esto pueda desatar una ola de violencia incontrolable en la frontera? No, no hay ninguna violencia de este lado. No estamos preparados para controlar. Aquí no va a haber ninguna violencia. Usted puede estar seguro que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas, en términos generales, y la Policía Nacional están preparadas. No, no, aquí no va a haber ningún problema. Repito, pueden haber hechos aislados, pero no ninguna situación. ¿Esto no va a interferir con su viaje a la ONU, Presidente? ¿Esto no va a interferir con su viaje a la ONU, Presidente? ¿Esto no va a interferir con su viaje a la ONU, Presidente? Totalmente, total garantía. Total garantía. Estamos preparados y tenemos ya varias semanas preparadas, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití. Nos podemos protegernos de nuestro lado. Como ustedes saben, la semana que viene estará en la ONU y estaremos en contacto con los diferentes países que están preparando esa acción. Y nosotros, como ustedes saben, no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio y la vida humana. Presidente, ¿por qué tiempo estará cerrada? ¿Y si usted? Estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación pues sea eliminada. ¿Y su instrucción a la Fuerza Armada? ¿Su instrucción a la Presidenta? A la Fuerza Armada. Ellos están preparados ya, ellos están preparados de hace varios días y según la planificación que hizo el Consejo Nacional de Seguridad, que participamos el lunes y el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa están preparados. ¿En qué son las conversaciones? ¿En qué son las conversaciones? ¿En qué son las conversaciones? Las conversaciones continúan, pero recuérdense que el gobierno haitiano tiene una limitada acción. También, y con esto concluyo, hemos dado instrucciones desde anoche y le está llegando la comunicación hoy al director de migración. Le estamos también prohibiendo la entrada a nueve provocadores que han estado detrás, haitianos que han estado detrás de esta situación. Presidente, ¿con quién es que están conversando? ¿Con empresarios? ¿Quiénes son los empresarios? Bueno, señores, ahí está lo que dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, allá en una zona rodeada de guardia por todas partes. Y el presidente de la República ha dicho ahí que también le prohibió la entrada a nueve ciudadanos haitianos. Son medidas adoptadas por el gobierno con una forma de presionar, de presionar para que Haití reflexione y pueda mandar a frenar, a parar lo que es la construcción de ese canal. Sin embargo, como usted escuchó hace un momentito, en Haití no hay la más mínima intención de frenar, de parar, de parar la construcción de ese canal. Por el contrario, ya el gobierno de Haití salió a defender el derecho que ellos dicen tener para construir un canal como ese. Ahí está bien claro lo que dicen las autoridades de allá y las medidas anunciadas por el gobierno dominicano. Medidas que también afectan esta parte, porque hay muchos comerciantes que se ganan la vida, muchos comerciantes que se ganan la vida con el intercambio comercial que hay con los haitianos. Y esa parte pues le crea inconveniente y le genera pérdidas a los dominicanos. Pero el gobierno de República Dominicana dice que la soberanía y la seguridad está primero. y por eso están, están, pues, haciendo lo que están haciendo para presionar que se detenga esta obra que califica el gobierno dominicano de ilegal. Y, por la situación, el gobierno de República Dominicana, tal y como lo había dicho, dice que no va a continuar con el diálogo hasta que las autoridades haitianas detengan, detengan, detengan la construcción del canal. O sea, el gobierno frenó, el gobierno paró, paró lo que es el diálogo que había, que había comenzado con las autoridades haitianas hasta que se haga algo para controlar o finalizar o parar la construcción del despreferido canal. La segunda reunión de la mesa hídrica binacional entre República Dominicana y Haití para buscar una solución a la construcción de un canal de riego al lado del lado haitiano de Juana Méndez que pretende desviar agua del río Masacre concluyó sin ningún tipo de acuerdo. Lo que sí dejó claro ayer la Cancillería en un comunicado es que las autoridades no retornarán a la mesa de discusiones hasta que Haití pare la obra. En un comunicado de dos párrafos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana no se especifica si hubo algún acuerdo. Lo que sí apunta es que República Dominicana exigió que la obra deba detenerse antes de continuar las conversaciones. El gobierno dominicano reiteró su posición de que la obra viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y arbitraje de 1929 y debe detenerse inmediatamente antes de proseguir cualquier otro diálogo, explica. En la primera reunión celebrada el miércoles, el viceministro de Políticas Exteriores Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana Rubén Arturo Silié Valdés fue la persona encargada de presidir el encuentro. En la asamblea, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvieron presentes cinco funcionarios haitianos de los que se conoció o no se conoció sus identidades. La información sobre el primer encuentro la comunicó la oficina del primer ministro de Haití, Ariel Henry, con el fin de encontrar una solución justa y definitiva al problema del uso equitativo de los recursos hídricos compartidos en el río Masacre. El gobierno ha dispuesto medidas por la negativa de Haití de detener la construcción del canal para desviar el agua del río Masacre. Ahí está el gobierno dominicano que está parando el diálogo y condicionando ese diálogo a que se paren, a que frenen los trabajos de construcción del canal. Y cada vez que el gobierno dominicano pide que paren los trabajos, los haitianos lo que hacen es que lo aceleran más y vienen llegando ya al río con esa construcción. O sea, que en breve tiempo estarán sacándole el agua al río Masacre. Esperemos a ver qué va a suceder porque de verdad, señores, que el tema se torna como delicado y uno no ve cuál es el bajadero que se le va a buscar, pero algún bajadero tendrá que encontrar el gobierno para salir de esta situación.